Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Ayer tendremos la presentación de Eduardo Galicia, de sus avances de doctorado, donde nos hablará un poco de cómo va la medición automática de la translucencia nuclear en fetos en ultrasonido 3D. Pues, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, soy Eduardo y les voy a hablar del tema que ya me ha enseñado el Dr. Alfonso. Voy a empezar con un pequeño brief sobre cuál es el problema que estamos atacando. Lo primero es definir qué es la translucencia local. La translucencia local es una estructura que tiene todos los fetos y la cual se desarrolla en el primer trimestre. Esta estructura es una acumulación de líquido que baja de la nuca hasta donde termina la espalda. ¿Cuál es la importancia de esta estructura? La estructura, básicamente, es porque está relacionada con la detección de enfermedades de cromosomas, principalmente síndrome de Down, también funciona para detectar otro tipo de problemas como síndrome de Edwards o síndrome de Pató. Esta estructura se mide en la semana 11 a la 14 y debe de medirse con el feto en una postura neutral o estándar. Ahorita les muestro un ejemplo de cuál es la postura. Y debe de realizarse esta medición en un corte digital dentro del ultrasonido. Bien, es importante recalcar que para llegar a encontrar el corte, que es este que tenemos aquí, es necesario hacer, los doctores hacen varias cosas para llegar a obtener esa postura. Pero lo que están viendo en mi imagen es la postura estándar con la cual se debe de realizar este estudio, donde la cabeza del bebé o la cabeza del feto debe de encontrarse en esta postura horizontal sin tener una imperfección o una hiperextensión del cuello. Lo que pueden ver marcado como NT es lo que miden los doctores y es la traducencia local, la parte más ancha. Aquí tienen un ejemplo de la traducencia, más ampliado. Para llegar a este corte los doctores tratan de ubicar ciertas estructuras, primero es el hueso de la nariz, un hueso nasal, en su parte más ancha. Después tratan de encontrar esa estructura número 2, que no sé si lo parece muy bien, pero es los principios del cerebro y es conocido como diencefalo. Y cuando estas dos estructuras se logran ver relativamente bien dentro del ultrasonido, se dice que se encontró el corte correcto y entonces se realiza la medición de la tapicencia sin un cárcel. También los doctores buscan encontrar el ancho máximo del cráneo dentro del corte. Con estos cuatro factores uno puede decir que se encontró el corte correcto. Y bueno, el ejemplo, como debería ser el corte. Aquí les muestro una pequeña anotación de lo que hacen los expertos, de cómo ellos anotan la traducencia. Entonces lo que hacen es marcarnos el contorno del cráneo y también como otra estructura nos marcan la traducencia local dentro del corte que ya les expliqué que se encuentra como correcto. Lo que nosotros estamos proponiendo es encontrar tres estructuras con un algoritmo de segmentación y estructura conocido como BPDM. Y estas estructuras son las siguientes. Tenemos el cráneo del bebé en color azul, la traducencia local en color amarillo y proponemos también encontrar el cérpano que está en rojo junto con los dos a la nariz. Son las estructuras que nosotros pretendemos afectar de manera económica. ¿Cuáles son los retos aquí? El primero de ellos es que tenemos mala adquisición de los ultrasonidos. A veces los doctores que toman este tipo de ultrasonidos nos entregan este tipo de imágenes en las cuales no se ve nada. También tenemos posturas incorrectas del bebé, como el siguiente ejemplo, donde el bebé nos está dando la espalda, no se encuentra en una postura estándar y no se puede realizar la medición en ese ultrasonido. Y también nos entregan ultrasonidos como esto, donde básicamente no se ve realmente nada y no contiene mucha información y no se ve la traducencia local en este corte. ¿Cómo se le han ideado los perinatólogos? Porque el gran problema es que el bebé nunca viene en esa postura estándar. Es muy raro encontrar el feto en esa postura. Entonces lo que han hecho los perinatólogos se le han ingeniado y han buscado encontrar posturas parecidas al estándar. En este ejemplo tenemos un feto que está dando la espalda, pero ¿qué sucede si nosotros volteamos el feto? Si nosotros rotamos el volumen, el feto queda de manera horizontal con la nariz vindo hacia arriba y eso equivale a la postura estándar que buscan los perinatólogos. Una vez que ellos realizan esa rotación del volumen, nosotros tenemos el volumen como en la imagen número 2. Una vez que están en esa parte del volumen, navegan sobre el volumen hasta encontrar el corte correcto como ya les había comentado y obtienen la imagen número 3. Y ahí es donde segmentan. Entonces, este es el ejemplo del bebé en la postura correcta o no estándar. Aquí tenemos lo que les comentaba. Y por último es el corte correcto. Y ahí es donde segmentan. Vale. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Tenemos dos objetivos. El primero es la segmentación automática de la adolescencia local. Y el siguiente objetivo es la estimación de la postura correcta o estándar para la medición de esta misma estructura. ¿Por qué? Porque el feto no suele venir en una postura tradicional como les comento. Entonces, creemos que con este método nosotros podemos estimar a través de varios ejemplos de fetos alineados, podemos estimar la postura y corregir la postura de un feto desalineado. Bueno, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Vamos a utilizar tres herramientas. Básicamente son los modelos activos de forma, wavelets y clusterización. Les voy a dar un pequeño brief sobre cada una de ellas. Entonces, los modelos activos de forma fueron propuestos por Tim Kutz en la década de los noventas. Y, pues son, es un método de segmentación automática basada en un modelo de distribución de puntos PDM y basadas en un modelo estadístico de los bordes de control de la imagen. También tienen un método de ajuste local para ajustar el modelo a la estructura que nosotros queremos segmentar. ¿Cuál es el paso, el primer paso para obtener un modelo activo de forma? Pues es el modelo de distribución de puntos. El modelo de distribución de puntos en su primera fase consta de los siguientes. Nosotros tenemos un conjunto de imágenes anotadas por el experto y ese conjunto de imágenes nos tuvimos a extraer puntos de referencia. Esos puntos de referencia se conocen como landmarks y deben de seguir ciertas reglas. Deben de ser la misma cantidad de landmarks en cada una de las imágenes del conjunto de entrenamiento y deben de estar en la misma posición. Aquí les muestro un ejemplo de una imagen anotada por el experto que pertenece a nuestro conjunto de entrenamiento y en la siguiente imagen les muestro la extracción de landmarks que son los que estamos proponiendo nosotros. Como pueden ver tenemos ciertos puntitos, en este caso son 150 y todos deben de, para todas las imágenes del conjunto de entrenamiento deben de ser 150 en la misma posición. Entonces lo que les comentaba es obtenemos las anotaciones de los landmarks hechas por el experto y deben de ser la misma cantidad y la misma función. Aquí les muestro otro ejemplo ya extraído. Tenemos otro ejemplo y por último les muestro de nuestro conjunto de entrenamiento que en este caso son 10 imágenes, todos los landmarks floteados en nuestra gráfica. Bueno, una vez que nosotros tenemos todo el conjunto de landmarks debe de pasar por un proceso de alineación. Este proceso de alineación es conocido como análisis de forma o análisis de propuestas. Y en este análisis lo que se hace es tratar de quitar todas las deformaciones posibles que puede tener ese conjunto provocadas por rotación, traslación y escalamiento. Entonces, se hace lo siguiente. Nosotros tenemos nuestro conjunto de formas alineadas, realizamos ese análisis de propuestas y lo que vamos a obtener van a ser todas las formas alineadas con respecto a una forma que nosotros podemos definir. En este caso, yo tomé la primera forma del conjunto de entrenamiento y todos mis contornos están alineados contra ese. Y es lo que pueden ver en la segunda gráfica. Una vez que nosotros alineamos nuestro conjunto, podemos obtener una forma promedio. Esta forma promedio es la que les muestro y es la forma obtenida de todo el conjunto de entrenamiento ya alineado. Con esto, podemos realizar el cálculo de la matriz de covarianza, la cual nos va a ayudar a hacer un análisis de componentes principales. Y estos componentes principales nos van a permitir generar nuevas formas a partir de la forma promedio. Como pueden ver, si nosotros tomamos nuestra forma promedio y le sumamos por dos factores multiplicados, que son P y B, donde P es un eigenvector y B es un valor que está relacionado con un eigenvalium dentro de cierto rango, nos podemos ir generando nuevas formas a partir de esa forma promedio. Y aquí les muestro un ejemplo. Nuestra forma promedio es la que está en azul y nuestra forma nueva o generada es la que está en naranja. Están tomados sobre este rango, que es menos tres raíz cuadrada de lambda de I, donde lambda es el eigenvalue correspondiente al eigenvector que nosotros estamos tomando para caracterizar las nuevas formas. A este tipo de, cada uno, más bien, cada forma después de la visita de PCA se obtiene cierta cantidad de eigenvectors. Esa cantidad de eigenvectors, donde se concentra la mayor información, es donde vamos a obtener nuestras nuevas formas o nuevas de variación. Entonces, podemos ir jugando con ellos y obtener nuevas formas. Lo que intenta hacer esta análisis PCA al final del día es que nosotros podamos modelar todas las formas de variación posibles que tiene nuestro, o que puede tener nuestra estructura. La siguiente herramienta es conocida como WeightMets. ¿Y qué son? Es una herramienta que nos permite pasar de una señal muy compleja a una señal más simple. Están basadas en filtros y estos filtros son conocidos como filtros de análisis y de síntesis. Los filtros de análisis nos van a permitir bajar la resolución de una forma o de un contorno. Si nosotros vemos el diagrama, partimos de nuestra forma original que es C0 y si aplicamos un filtro de análisis obtenemos la figura C1 o la forma C1 que sería una forma de menor resolución que la original. Si seguimos aplicando esta descomposición hasta Cn, obtendríamos nuestra forma descompuesta hasta el máximo nivel de resolución que es permitido. Existen fórmulas para saber cuál es el mínimo de resolución que se puede realizar y esto depende, en nuestro caso, de la cantidad de landmarks que estemos manejando. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros solamente nos movemos descomponiendo la imagen? Pues necesitamos guardar otro tipo de información para poder reconstruir nuestra imagen. Es decir, pasar, en este caso, de C2 a C1 y de C1 a C0 sin pérdida. Este tipo de filtros son conocidos como los filtros de síntesis y es donde se guardan los detalles que permiten reconstruir la nueva señal. Algunas aplicaciones de los wavelets en mallas tridimensionales es la compresión de polígonos, control del nivel de detalle y optimización de superficies. Aquí les muestro cómo funcionarían los wavelets en una malla. Podemos pasar de algo muy simple, como es la figura A, en ambos casos, a algo más complejo, que serían las figuras D en cada uno de los sistemas que estamos observando. También es posible aplicar los wavelets en imágenes y funcionan de la misma manera. Aplicamos filtros de síntesis, de aproximación y de detalle, o de análisis y síntesis, donde los filtros de análisis nos van a dar unos coeficientes conocidos como coeficientes de aproximación, que en el diagrama de nivel 1 de descomposición están representados por la A y los detalles nos van a generar tres tipos de detalles, que son horizontal, vertical y de detalle, digo, de diagonal, perdón. Si nosotros seguimos iterando sobre los coeficientes de aproximación, pues vamos a seguir subviviendo nuestra imagen y estamos pasando de algo muy grande a algo más chiquito. Y pues aquí les presento una pequeña descomposición wavelet de una imagen de ultrasonido para un solo nivel de descomposición. Aquí tenemos los coeficientes de aproximación, los coeficientes horizontales, vertical y diagonal. Aquí se ve un poco más claro. Lo que nos interesa de esta herramienta es poder quedarnos con una imagen que no tenga detalles tan finos que pueda producir que nuestro modelo no se ajuste bien a la estructural que queremos segmentar. ¿Cómo funcionan los wavelets? Pues les voy a hacer un pequeño brief sobre cómo funcionan con la transformada de wavelet más sencilla en una dimensión que se conoce como transformada de J. En este ejemplo tenemos una imagen de una sola dimensión donde los valores de píxeles están representados en ese vector. Si nosotros queremos comprimir la imagen, lo más sencillo es tomar dos valores y promediarlos. Si nosotros tomamos los primeros dos, lo sumamos, tenemos entre dos, tenemos un ocho y si hacemos eso con los demás valores tenemos el promedio de la imagen que sería una versión más pequeña de la imagen original o una versión comprimida de la imagen original. Pero, ¿qué es lo que le falta a esa representación? Bueno, si nosotros queremos regresar de esta compresión a la imagen original necesitamos los coeficientes de detalle. Si nosotros prestamos atención, si al ocho le sumamos un uno obtenemos un nueve, si al ocho le restamos un uno obtenemos un siete. Si al cuatro le sumamos un menos uno obtenemos un tres y si le restamos un menos uno obtenemos un cinco. Y podemos hacer este proceso hasta obtener los valores originales. a esta pequeña matriz de aquí o vector se le conoce como los coeficientes de detalle y eso nos permite hacer el regreso a nuestra resolución original. Y, lo que les comentaba, los coeficientes de detalle y tenemos nuestros primeros promedios. Si nosotros seguimos subdividiendo vamos a obtener diferentes niveles de resolución. que es en este caso. Tenemos estos cuatro valores y queremos bajar la resolución. Seguimos promediando y obtenemos seis, seis y los coeficientes de detalle serían dos y dos. Por lo tanto, si observamos bien tendremos dos máscaras de convolución que sería un medio y un medio y menos un medio y un medio con los coeficientes de detalle. Al final nosotros podemos subdividir hasta donde solo nos quede un valor de píxel en este caso sería seis y tendríamos un conjunto de coeficientes de detalle. La forma de representar una imagen o cualquier tipo de señal descompuesta por wavelength es simplemente mantener su coeficiente de aproximación más sus coeficientes de detalle que es algo como lo que se da aquí. Nosotros tenemos el nivel mínimo de resolución que es seis y partimos de los demás coeficientes de detalle y justo con estos coeficientes nosotros podemos regresar a nuestra imagen original. La otra herramienta que se propone es la clusterización. La clusterización en este método está basada en el cálculo de vectores de deformación. ¿Cómo son los vectores de deformación? ¿A qué se refiere? Después de haber hecho un análisis PSA y haber obtenido eigenvalores y eigenvectores cada uno de esos puntos de nuestros landmarks tienen cierta dirección. Esa dirección y lo que propone el método es por ejemplo en la imagen A si varios puntos están apuntando en la misma dirección o tienen la misma dirección significa que eso es un órgano por lo tanto sería un cluster. ¿Qué se hace después? Se hace un cálculo de un vector dominante que simplemente es obtener la dirección promedio de todos los que apuntan en la misma dirección y después se hace un análisis para ver cuáles son los puntos que pertenecen a ese vector dominante o que están muy cerca de ese vector dominante para poder realizar una clusterización. Así funciona la clusterización automática que se propone. Entonces ¿Cuál es el plan a seguir para poder segmentar como lo menciona este método? Pues lo primero es aplicar la transformada wavelet para realizar un PDM de manera jerárquica. Número dos es buscar la forma que nosotros queremos o la estructura que nosotros deseamos por cada nivel de descomposición a segmentar dentro de la imagen. Y número tres es clusterizar la estructura de interés por cada nivel de resolución. Aquí les muestro un pequeño ejemplo de cómo funciona la clusterización automática y generar el método GMPDM partimos de un nivel de resolución bajo. En este nivel de resolución más bajo se considera que todas las estructuras son un solo clúster. ¿Qué es este? Tenemos aquí verde. Después vamos subiendo la resolución y lo que nos interesa ver es que los nuevos puntos que se generan en ese nivel de resolución es saber si pertenecen a un mismo clúster o generan un nuevo. En este caso si nosotros realizamos un análisis PCA y después clusterización obtenemos que las estructuras se dividen en dos nuevos clústeres que es el rojo y el azul. Si subimos de nivel volvemos a hacer lo mismo analizamos los nuevos puntos hacemos un análisis PCA calculamos los vectores de deformación y el vector dominante y obtenemos los siguientes dos clústeres que están en amarillo y en color cien. Si nosotros repetimos este proceso podemos llegar a obtener subestructuras de las estructuras de interés en este caso pueden observar en la imagen que tenemos ya un montón de clústercitos que estos clústeres representan subestructuras de estas partes del cerebro. Vale, pues ¿qué es lo que se tiene hasta ahorita? nosotros podemos ya somos capaces de partir de una imagen original y descomponerla a través de Weibers en diferentes niveles que de acuerdo los niveles van relacionados con la cantidad de puntos que nosotros tenemos asociados en este caso les muestro un ejemplo del nivel de descomposición número uno y podemos bajar la resolución aún más tenemos el nivel de descomposición número dos como pueden ver vamos perdiendo detalles de la forma original y si seguimos descomponiendo la imagen se puede ver que vamos obteniendo un contorno cada vez más por eso al final del día uno puede llegar a tener una línea pero esto realmente no nos interesa porque no tiene sentido buscar esto en una imagen entonces hay que saber hasta qué nivel de resolución llegar aquí les muestro los ejemplos donde tenemos la imagen original en azul y su nivel de resolución 3 como pueden ver si perdemos bastante detalles por ejemplo la punta de la nariz la punta de la barbilla pero lo interesante es que la estructura de la telelocencia se sigue conservando otro ejemplo una vez que nosotros logramos descomponer eso pasamos todo el punto de entrenamiento por una descomposición wavelength y por análisis de propuestas entonces aquí les presento el análisis de propuestas de todas las imágenes de entrenamiento que pasaron por un análisis de wavelength para un nivel de resolución número 3 que es lo que tiene en batalla y pues nosotros ya podemos calcular la forma promedio a partir de todo ese conjunto de contornos descompuestos por wavelength esta sería la descomposición promedio para ese nivel de resolución a partir de esta forma promedio nosotros podemos generar nuevas formas y una vez que nosotros realizamos el análisis BSA nosotros podemos ya empezar a modelar los tipos de variación que podría tener esa forma para ese nivel de resolución en este caso les presento el mínimo para el modo de variación cero y se pueden calcular los intermedios aquí les muestro varios ejemplos ese es uno y aquí tenemos otro eso y el máximo que sería este como pueden ver cuando nosotros presentamos el límite superior de la fórmula que les mostré anteriormente pues podemos tener una deformación bastante peculiar en la forma y justo en esta la traducencia pues ya empieza a tener como que no mucho sentido ahora con respecto de la clústerización todavía también falta implementar o terminar de implementar la parte de manera automática sin embargo he hecho pruebas con clústerización manual donde yo selecciono el número de clúster por nivel de resolución y estos son los resultados como pueden ver yo planteé tres clúster para cada nivel de resolución y se puede observar que nosotros seguimos manteniendo la estructura de interés que es la traducencia bien clústerizada si seguimos bajando de resolución seguimos manteniendo nuestra estructura de interés y a un nivel más bajo se sigue manteniendo otros resultados he probado realizar esta transformada de wavelength con mallas tridimensionales he probado con una malla de cerebelo y el primer paso que hay que hacer es parametrizar esa malla hacia una esfera de tamaño unitario y esa esfera es la que nos va a ayudar a generar los diferentes niveles de resolución podemos tener un nivel muy bajo un nivel intermedio y un nivel muy alto en mallas tridimensionales nosotros podemos seguir subdividiendo la malla y seguir obteniendo mayor resolución con métodos de subdivisión de malla como el método de mariposa que es el que propone precisamente este método y pues también he probado la clústerización en mallas tridimensionales como pueden ver en la parte inferior izquierda tenemos una malla clústerizada nada más para los clústers subdivide bastante bien el cerebelo en la parte de arriba a la derecha tenemos 5 clústers y en la parte de abajo tenemos 10 y este es un ejemplo de la malla clústerizada otras pruebas que he realizado he probado con diferentes filtros wavelength estas son pruebas con filtro de HAB como pueden ver tenemos la imagen original a la izquierda la derecha ya es la sobreposición de los puntos descompuestos en color naranja contra la imagen original en color azul en nivel 1 de descomposición mantenemos nuestros puntos en el contorno que es lo que nos interesa y si seguimos subdividiendo nos podemos dar cuenta que aparecen puntos que ya no están dentro del contorno por ejemplo este o en el nivel 3 también tenemos el mismo punto sin embargo la mayoría de los puntos permanece dentro del contorno y esto es bastante importante y si seguimos bajando la resolución lo que vamos a ir observando es que se generan puntos que ya de plan no tienen sentido que ya no están dentro del contorno por ejemplo en el nivel 6 tenemos un punto que nada que ver que está por ahí volando y en el nivel 7 es el punto baja mal otro filtro que provee que está más robusto es conocido como Simlet y lo que podemos observar con el Simlet es que nos genera mayor cantidad o bueno la descomposición de puntos que se obtiene tenemos mayor cantidad de puntos por nivel de resolución y la mayoría de los puntos se sigue manteniendo sobre el contorno aunque solo nos permite llegar a tres niveles de resolución por la cantidad de lagunas que hemos utilizado pues en conclusión tenemos varias cosas que hacer todavía el primero de ellos bueno lo primero que se fue modificar un BDM clásico ya se introdujo la descomposición Wavelet aplicado para la forma promedio y nosotros ya podemos generar nuevas formas en cada nivel de resolución nos falta generar subconjuntos de manera automática en la parte de la clusterización se ha implementado la transformada Wavelet en Python y aún nos falta la implementación de un sistema de marcado de landmarks anatómicos como pudieron ver las cumbres por medio los objetos no tienen nariz y eso es porque estamos perdiendo esa información ya que no se tiene un landmark marcado para nariz por ejemplo y pues en parte sería todo en una de las primeras diapositivas me estaba explicando que cuando tienes la imagen y la ecografía necesitas acomodar la imagen para que puedas buscar la forma adecuada para buscar la transducencia local pero también estabas diciendo como que se necesita que hubiesen algunas características particulares del peto en ese momento como que no hubiera tensión o fuerza y eso eso si no lo puedes solucionar eso es lo que tratamos nosotros de amortiguar con este método si nosotros tenemos ejemplos alineados como los que viste los peinatólogos se las ingenian para alinear ese volumen entonces queremos nosotros con este método generar plantillas de un bebé alineado para poder estimar cuando un peto tenga ese problema que es que se desalineado poder alinearlo nosotros o estimar como sería su postura alineada y a través de esa estimación hacer la medicina de la transducencia pero y como saben por ejemplo que tan o sea que tan tenso está o ah bueno es que eso se puede ver porque no puedes ver que el bebé esté muy hacia adentro de la bombilla o muy hacia afuera eso sí se puede ver en otro sonido ah ok en otra parte deciden bueno estabas explicando de la descomposición en wavelengths pero ¿cuál es el punto hasta donde llegar en la descomposición? porque tú dices bueno en este punto yo ya veo que el contorno ya lo perdimos de todo y el punto ya está muy alejado pero hay una manera totalmente que te iba a decir no pues usamos descomposición hasta la 4 y ya es la manera de hacerlo es ver hasta los puntos tengan sentido dentro de tu contorno porque la pregunta que yo me hice fue ¿hasta qué punto tiene sentido calcular puntos que están fuera del contorno y entrenarlos? pues ahí no habría ningún problema estarías con un problema de entrenar algo que no está dentro del contorno entonces yo diría que la forma objetiva sería hasta donde tus puntos se mantienen dentro del contorno llega un punto de descomposición donde de plano todos los puntos están fuera vagando por ahí pero la sigues eligiendo tú o sea sigue siendo por fuera y había otro punto donde decías estabas mostrando una imagen donde con lo de la esferita hacías la malla 3D y hacías unos clústeres bueno dependiendo como de la resolución y decías que los clústeres están bien pero que es bien porque yo por ejemplo no sé en el que era como un cerebelo que era como una mariposita y entonces había dos clústeres y bueno no sé porque no lo partió así como horizontal en la siguiente aquí ahí tú decías que los clústeres están bien pero que significa bien ahí porque por ejemplo yo ahí no sé que estaría representando cada clúster bueno podríamos decir que estamos partiendo el cerebelo en dos partes anatómicas que sería la parte por lo norte o por lo sur del cerebelo que eso podría tener una implicación clínica importante porque hasta donde ser también les interesa a los perinatólogos conocer que el cerebelo tenga simetría si no tiene simetría también puede ser indicativo de que el bebé puede tener una enfermedad y los otros que tienen por ejemplo el día igual tiene como cuatro y el otro tiene esto fue para probar la clústerización y ver si podíamos encontrar subestructuras dentro de la maña entonces es lo que traté de hacer ahí pero tienes algo contra que compararte o sea como que bueno no sé tengo una región una ¿cómo es que le dicen a la estructura de la maña? malla bueno tengo una malla y ya sabes que subestructuras podrías estar buscando a medida que tú ibas aplicando tu wavelength ibas perdiendo resolución en tus imágenes y ibas teniendo como puntos solamente en el contorno ¿cómo mides la translucencia en un high si solamente tienes tres puntitos? ok bueno ahí lo que tienes que hacer es eso no lo expliqué aquí porque todavía me falta desarrollarlo pero el 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 es parte de otro método que es el modelo activo de forma ¿vale? básicamente lo que tienes con un modelo activo de forma es una plantilla promedio de la forma que quieres segmentar si nosotros reducimos esa plantilla con wavelength pues vamos a tener una plantilla con menor resolución lo que intentamos hacer es que esa plantilla tratemos de ajustarla a la imagen de ultrasonido en ese nivel de resolución para encontrar esos puntos entonces lo que vamos a buscar solamente son esos puntos en ese nivel de resolución y una vez que nosotros logremos encontrar esos puntos al subir el nivel de resolución digamos que llevaríamos esos puntos al siguiente nivel donde ya estamos anclados y buscaríamos los nuevos que se generan en ese nivel entonces como que vas hacia la wavelength y luego te regresas exacto sobre eso justo a lo mejor habría que probar en la clasperización de un objeto sea el contorno como platicamos y el otro la translucencia y a lo mejor cuando baja la resolución te vas a quedar con una rayita que es la translucencia y otra rayita que es el contorno entonces si tendría sentido porque lo que estaría haciendo el modelo es modelar la translucencia va abajo del contorno como que modera la posición y ya no se busca en la imagen eso que era confusión en la misma que hay que preparar ese diálogo la búsqueda en la imagen es en la imagen original y todo lo demás por ejemplo los puntitos de baja resolución solo es para checar que el modelo corresponda y eso ayuda a modelar mejor lo de acá y también habría que decirlo de una vez y hacer ese experimento que quizás se funcione bajar la resolución al contorno separando el contorno de la translucencia pero se puede hacer chicas se dicemos bien pero se puede etiquetar a mano se puede etiquetar a mano también no se puede hacer una chica se dice nada pero teniendo como prueba a ver que pasa podría ser una prueba rápida como yo tengo los clústeres a manita pues voy a tratar de extraer esos clústeres y también deformar y de bajar la resolución pero ya por cada estructura ya no todo pero no es un problema supongamos que yo tengo mi imagen original y cuando pongo la huella ahí veíamos que se perdían como como la suavidad de la forma si yo intento volver a poner esos puntitos en este contorno no voy a estar perdiendo si se está bien difícil si pones la diapos por favor el ajuste de cada pdm a cada nivel lo hace sobre esa imagen ¿no es sobre la original? se puede hacer sobre la original y estamos explorando la parte de bajar la resolución de la imagen al mismo nivel de resolución ¿cuál yo puedo? en el método original cada pdm en cada resolución sale en el método original está la imagen original ¿en ese lado? pues no más bien en la que levanta la resolución en los puntitos que se van alejando los puntitos del modelo con los wavelets la que tiene los puntitos del contorno creo que puede ilustrar que va a estar bien difícil si es de sanar esa esa al principio sería la resolución original de la imagen y se programa la luz pero luego en las siguientes resoluciones pues ya no corresponden los puntos al contorno original y haber que encontrar la imagen correspondiente eso está bien difícil entonces yo creo que el método más bien trabaja solo en la resolución más alta y luego checa correspondencias en las resoluciones bajas como que ajusta lo que viene ¿no? y lo proyectas a las bajas y los corriges porque cada uno es un pdm y luego lo regresas y entonces no importa que esté bien pero en la más baja de todas porque no busca uno en la imagen nada más corrige el modelo y si supone o suponemos o yo entiendo eso produce un mejor mejor de hecho de hecho la estudia completa compañeros es que el modelo de Eduardo tiene 150 puntos para entrenarlo necesita al menos 151 imágenes de trazabilidad y no las tenemos tenemos 50 vamos a construir vamos a construir un modelo de componentes principales con solo 50 imágenes dividiendo el modelo en pedacitos esa es la idea general entonces si cada pedacito tiene menos de 50 puntos puedo entrenar con 50 imágenes y es correcto y lo que dice el autor es que esto funciona mejor un experimento que va a ser Eduardo es comparar un PDM tradicional de 150 puntos entrenado con 50 imágenes contra uno jerárquico también de estos superpacos pero no estarías dándole el favor no estarías favoreciendo el método de ustedes porque no cumple las imágenes de los otros es el de Lea no, si pero no hay como no comparar en realidad si la imagen si se ajusta mejor o no porque no vas a tener no, porque podrías tener una base de datos completa y partir de una base de datos completa y luego no esta una base de datos completa no esta base es fácil compara uno contra la misma segmentación no tengo imagen de prueba modelo tradicional modelo jerárquico la segmento el modelo tradicional sufre de no cumplir los requisitos no, pero es que sufre por las imitaciones del método este es un método más avanzado no, sufre por las imitaciones del método sí pero que tampoco no tienes completa tu basarte para entrenar por aquí pero ese es el aporte ese es el método pero para el punto de vista solo del método sería a lo mejor bueno, no en este cerebelo sino a lo mejor después o sea, en Estados Unidos más comunes donde así pudieras probar es que esa es la aportación es un nuevo método que no es nuestro método es de alguien más pero cuando ese alguien más lo inventó Juan Cerro Laza parte de sus objetivos era resolver el problema de la falta de cuentos y es muy interesante si esto funciona está muy bien porque es un problema común tener poquitos en tal estos son números típicos 150 puntos en tal 150 imágenes en otras está bien difícil si había un problema para poderse comparar con el método tradicional no, no está bien fácil porque misma imagen el método tradicional pero para el tradicional no tiene la ciencia por eso es que con los imágenes se genera mejor la segmentación ese es el ejercicio ¿por qué no confías en él? no esos métodos siempre van a ser interesantes siempre es interesante el ajuste de los modelos y creo que a fin de cuentas por ejemplo hoy en día tecnologías como Deep Learning cada día promueve mucho eso tener un objeto y tenerlo a varias resoluciones de detalle para poder entrenar un sistema complejo o sea toda esta idea de pasar a la asociación pues si me queda claro que tienen un futuro lógico claro que la ventaja de ustedes es que no solo lo están haciendo a ciegas sino que tienen un objetivo claro el objeto ¿no? un modelo explícito del objeto que estamos buscando la diferencia de una caja negra que no sabe el objeto de la asociación no queremos medir eso para que hacemos pues salida es que también ya confuso esa imagen porque debería ser más primero más grande de tus textos yo no voy a nada atrás y pon lo que sentía cada colorcito o sea si lo explicas te entiendo pero a veces la imagen debe ser más explícito así como que al principio falta decir cuál es el objetivo como no tenemos tanto por eso hacemos todo este lugar y la otra es dijiste que haces análisis de componentes principales pero no entendí para qué lo haces y cuáles son los activos lo que quieres hacer es bajar la dimensión pero por qué tienes muchas dimensiones o sea cuáles son esas dimensiones lo que es porque hacemos el PSA es para esto o sea para dos cosas ya ves te dije sí voy a banear lo de las presentaciones de la universidad es lo único bueno bueno tenemos PSA primero para poder hacer un análisis de la clase la clase de la clase de la clase automática con los eigenvectors nos indica la dirección de cada landmark entonces la teoría indica que si tenemos un montón de puntitos que apuntan en la misma dirección con los eigenvectors que ya obtuvimos de PSA nosotros podemos obtener una imagen parecida a esta ¿no? donde todos los puntitos se puede decir que es un clúster porque están viendo hacia el mismo lugar ahora imagínate eso en un ambiente multistructural ¿no? tendrías varios conjuntos de puntos viendo en una misma dirección tendrías varios clústeres para eso para eso hacemos PSA es una de las cosas ¿no? para tener el sistema pero si tienes varios clústeres si uno está apuntando a la izquierda el otro a la derecha uno para arriba y otro para abajo si haces PSA de eso te va a salir nada no, no tiene el PSA para calcular esos sectores de por qué yo tomo la pregunta de ese año yo creo que es correcto porque no se trata de responder PSA tradicionalmente se usa para reducir dimensionalidad no, y eso lo dije y eso lo dije la pregunta de ese es más clara ¿qué dimensionalidad está reduciendo con PSA? ¿cuáles son tus dimensiones originales? la de los puntos la del usted está intentando reducir también esta cosa antes de pasar a por qué es útil exacto pues estamos intentando reducir la dimensionidad de estas estas imágenes y calcular PSA para eso para tener eigenvectors que nos ayuden a deformar vamos a decir nuevas formas de variación de la mente de esa forma promesa si yo agarro la de la BSA de eso me van a salir dos y entonces me va a decir pues más o menos tienes uno es para acá y el otro más chiquito para acá ¿no? siempre uno de los primeros o sea para qué yo quiero sacarle pese a esa o sea es que no es una imagen es un vector obtienes una matriz de covarianza de x y y ¿no? nada más ajá obtienes una matriz de covarianza de x y y pero ¿dónde ordenas cada x y y como una variada independiente? no estás tomando una matriz no estás haciendo dependencia entre x y y y la tomás como una matriz o tenías una matriz que está independiente de lo que pasa con x y con y lo que quieres es tener un vector donde estén las x y las y separadas y las puedas ver como una variable independiente es el modelo de distribución de puntos sobre el control se mostrarán puntos se convierten en vectores y se modela como se abren los puntos en general ¿no? te dicen las direcciones de varias de marcaciones de las formas ¿cuáles son las principales? sí, sí las principales direcciones de formación te dices 10 principales 5 principales 7 de 100 y 5 más ahí si lo vemos de la forma que está y parecería que son dos dimensiones x y y pero cuando ponemos los puntos para que cuando ponemos los distintos caracteres es de 150 dimensionalidad entonces tú lo rebusas bien si te cambia la forma pues hay que siempre recordar la dimensionalidad de la que estamos hablando es la de los puntos y cómo se relacionan entre ellos no la de los puntos en su espacio que en el otro lado utilices PCA para calcular para cambiar la información no es para reducir la dimensiones sino donde se están moviendo los puntos si son cosas distintas para la gente pero lo uses para los 6 dimensiones o no solo tiene sentido en la dimensionalidad si no existieran esos puntos si no digan esa dimensionalidad de tanto no tendría sentido usar PCA porque pues si como dices ya puede hacer un vectorcito que te indica cómo se mueven en esas formas y yo dije tiene 5,50 autores de X y Y entonces para que así si la dimensional está en la relación de un pie entre los puntos y aparte es distinto el PCA que se hace aquí al PCA de la transversación hay que falta la parte del ajuste automático está la parte del modelado el modelado gerático suponemos que es mejor modelado pero luego hay que ajustar el modelo automáticamente a la imagen y eso causa errores en el método tradicional o sea darles fuentes de error suponemos que este método como conserva la relación entre los objetos probablemente sea más robusto y haga una notación automática mejor debería de funcionar mejor como modelo y como método de ajuste nada más para ver si sientes bien el método tu tienes tu modelo de puntos y tienes tu imagen el original entonces ese modelo de puntos lo bajas hasta la resolución 3 entonces te quedan tres puntos entonces esos tres puntos con una ASL lo ajustas al contorno y después pasas con tus coeficientes de detalle y vas a dar a tu siguiente transición y ahora lo ajustas corriges lo que tenías anterior y vas tratando además vas creciendo puntos y vas a ajustar más pero todo sobre la imagen es que hay dos formas de hacerlo el método se aplica sobre la imagen original pero yo estoy tratando de explorar la cuestión de ver si yo puedo bajar la resolución de la imagen sobre ese cuando estamos en puntos nivel 2 si yo puedo reducir la imagen en ese nivel 2 y encontrar algo parecido pero pero ya no sabe la traducencia exacto el límite sería diferente verías traducencias hasta algún nivel a la mejor si yo creo que está para que mejor pero ajustarías a una cosa que no es el modelo que nos interesa pero si subes el nivel te lo llevas pero vos no lo haces cuando te lo llevas con los puntos ajusta los puntos o sea tienes la imagen tienes la imagen y tienes tus puntos pero estos puntos están ajustando a esta imagen cada vez que yo me muevo pues sigo voy con el sentido del modelo que quiero llegar nunca pierdes eso porque trabajas con el modelo original si van a la par van a la par una de las cosas que quería checar es que si cambian los coeficientes si cambian porque cambian el modelo porque cambian la imagen y es lo que quiero revisar quiero encontrar algo es que por ejemplo yo lo estaba pensando en ese momento cuando tus puntos empiezan a salir del contorno tarde a otra resolución de imágenes si tienen sentido esos puntos porque están ahí pero eso sería otra línea de investigación si pues vas a llegar a la tibial en la cruz ¿no? ¿alguien sigue por ese camino? sigue por ese lugar y vas a reinventar en la tibial en la tibial la otra la otra es que ahorita que dijeron ver si es mejor eso no se va a poder hacer porque necesitarían comparar con el método tradicional si no se puede porque no da la ciencia no pero si se puede esa es la duda que hay en la reunión si se puede uno puede entrenar un modelo de componentes principales de un contorno de 200 puntos con 20 ejemplos y se deforma y tiene sentido la mano izquierda la mano izquierda tiene 150 puntos y la entrené con 20 manos y se deforma y parece mano y se ajusta pero sabemos que no es el mejor modelo es el mejor modelo eso es lo que dicen queremos comparar contra el mejor modelo no no pero es el mejor modelo que podemos construir en ese sentido no 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 estamos de acuerdo vas a tener dos modelos y puedes ver cual pero de todas formas ocuparías un tercero el ground truth el que hace el médico ese es no es moderno no es moderno para que y comparamos los inferidos esos dos inferidos que se parezcan mejor pero es decirlo diferente como lo dice que van a cerrar no es cierto si porque ustedes saben lo que van a comprar lo que podemos decir es que los dos métodos sirven los dos que ven con su experiencia de lo que es el modelo para ver cuáles es el que y que digamos que sirve bien porque nos da la distancia correcta para comparar la segmentación del clásico contra la segmentación de este y vas a ver lo que queremos checar al final del día es que método se ajusta mejor o que método se ajusta mejor por segmentación si el clásico o la restricción de que no se ajusta más pero que es una realidad que es una realidad clínica que es una realidad que sucede en la clínica o sea que no se puede evitar es parte de la investigación el fenómeno es un fenómeno de pocas imágenes sanitarias entonces tiene sentido hacerse y eso pasa siempre en imágenes medias en tres dimensiones es todo el método lo inventaron para tres dimensiones pedirle a un médico que no quede cincuenta volúmenes del cerebro porque va a tardarse cinco años lo mismito lo diseñaron para tres dimensiones y por eso Eduardo presenta esa imagen de tres dimensiones y ya para terminar comentando que además el método que fue lo que también explicó Eduardo tiene una parte de prosperización automática que con mucha suerte identificaría subestructuras si ponen de nuevo la vía pobre de las estructuras cerebrales se quedan en un lugar de presión ahí está en el acto fácil de izquierda a derecha está la resolución más baja para modelar el conjunto de formas donde todas las formas son una sola estructura verde el siguiente nivel de resolución divide las formas en las formas rojas en la forma roja y la forma azul y luego ya la amarilla y la roja y la la que tiene la escala anatómica creo que es la D ¿no? que tiene cada color es una estructura anatómica que existe y que ya corresponde pero luego puede uno seguir subviviendo y detecta pedacitos de cosas en cada estructura en un producto médico eso podría ser un tumor ¿no? en una población de pacientes a lo mejor que sale un chipote a una subestructura que es repetible en la población y que indica que esta población tiene chipotes aquí por alto todo sería por el nivel de detalle de la forma y la closterización por eso no pero la closterización estaría muy asociada a los detalles que se van perdiendo primero de los detalles que se van perdiendo después sí pero ya ya no solo son detalles porque son subregiones no, sí, detalles es la palabra perfecto entonces también el método este si todo sale muy bien y tenemos mucha suerte y existen podríamos detectar subregiones de interés médico hasta podríamos detectar cosas que los médicos ni saben que existen no se piensa una población de ejemplos los analizan los alinean y ya se encuentran ¿y cada acer se cada closter se genera con un acer diferente o no con el mismo conjunto a la resolución original se submostrean para formar los otros modelos de la resolución de margen ¿no? ¿vale? pues eso entonces hay que mucho que ser si alguien quiere entrarle en el camino o sea tenemos 50 imágenes si alguien conoce a una mujer embarazada yo no me digo el que la notaba también me lo daría no si alguien conoce fetos que se estén que tecitos bueno ¿alguna otra duda? ¿pregunta? no bueno entonces agradecemos muchas gracias gracias